Y da igual que James Bond, decir hace 65 años como un hombre blanco, inglés y muy heterosexual. Si ahora hay que dar entrada a todos esos grupos marginados por años de opresión heteropatriarcal blanca, pues sabemos que va a ocurrir. Pues si es por opresión, el nuevo James Bond debería ser mujer y de raza negra. Y no sé yo si funcionaría, ¿eh? Demasiado poco oprimido. Las mujeres negras ya han alcanzado un buen estatus, pues tenemos a que Michelle Obama, Oprah, Michael Jackson, triunfadoras. Cada señora por lo suyo. Pues entonces podría ser alguien que sigue sufriendo todavía marginación por motivos étnicos. Ya sé a quién te refieres, ya lo sé, sí, pero y por eso voy a decirlo yo. El pueblo ecuatoriano necesita un James Bond. Bueno, aquí sería mejor Bond, pica Bond, misión secreta en la Puerta del Sol. Este globo se autodestruirá en cinco segundos, señor. Sí, ¿no? Ah, ya me habían dicho. Estas son las cosas por las que te denuncian, ¿no? Dicen. Pero luego no llegará nada. No te preocupes. Pues oye, en España hay una minoría históricamente que ha estado apartada, marginada y necesita ya un referente para poder empoderarse. Me refiero a la etnia gitana. Oye, oye, pues no lo veo tan mal. Bond, cigala, Bond. Lo malo es que la única misión que haría este Bond es la de liquidar la barra del Casino Royal. Ponme un rebujito, agitado, no revuelto. Unos cacahuetas al menos, niño. Vámonos, tal, hay que hacer masa. Vámonos, tía, tía Rocío. Bueno, creo que este nuevo agente 007 podría funcionar a 10 años vista, pero imagínatelo a 20. Te sigo, te sigo, sí. Necesitamos un Bond que se integre a la nueva cultura mundial. Sé cuál, sé cuál. Bond. Alalala, Bond. Un superagente con burka y con licencia para conducir. Bueno, según en qué país, claro. Oye, todas sus misiones, además, pues eso sí terminarán antes de que anochezca. Pero eso es genial. Se abriría de explosivos. Alalala, boom. Basta. No me refería a ese grupo. Me refería a un grupo de personas que de verdad representa mejor que nadie los valores de la nueva sociedad. Está claro, está claro. Los nuevos valores mundiales están concentrados en una sola persona. Bond. Echenique Bond. Una gente que no solo sube las rampas en primeras, sino que lleva una mochilita con la merienda. El mejor agente de todos. Y además ayudaría a su majestad a ahorrar en autónomos. Aunque, oye, yo le veo un problema a Echenique Bond. ¿Solo uno? De las persecuciones. A mí me da a mí que no ser que el malo no tenga piernas, pues pocos va a poder atrapar. Como mucho Alay atropellando. Pues no, no me refería a Pablo Echenique, sino al grupo más marginado actualmente en el mundo. ¿Y qué más necesita que alguien lo visibilice en el cine? Vox no necesita ninguna película. Todavía. No, los pensionistas. Imagínatelo. Bond. Josefa Bond. Una gente no solo capaz de matar a un hacker informático a disgustos, sino capaz el mismo día de recoger a los nietos del cole, pasar dinero a sus hijos para que lleguen a fin de mes y hacer las mejores croquetas del mundo. Ay, yo quiero ver esa película y la quiero ver ya. Ya la quiero ver ya. Pues tienes que aguantarte. Gracias.